Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la inspiración de Mattia Binotto para reconstruir la escudería Ferrari está siendo obviamente mi favorito de toda la historia del gran circo, Michael Schumacher y bueno, para ellos el objetivo no es solamente volver a luchar por triunfos y presencias en el podio y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, no es ningún secreto que la escudería Ferrari cuya sede principal se encuentra domiciliada en Maranello está atravesando uno de sus momentos más difíciles, una de sus épocas más difíciles desde la creación de la Fórmula 1 en el año 1950 bueno, que recordemos que la escudería Ferrari es el único conjunto que ha estado presente en todas las versiones de la Fórmula 1, bueno, una situación que necesita de un cambio inmediato y es que Mattia Binotto, el director del conjunto con cuartel central Maranello asegura estar preparado para liderar este mismo proyecto bueno, el actual director de la escudería Ferrari, como yo ya dije, Mattia Binotto, tuvo la suerte de vivir una de las épocas más doradas del conjunto con cuartel central domiciliado Maranello con un Michael Schumacher como el principal protagonista, un competidor alemán que ahora sirve como motivación para el ingeniero de nacionalidad suiza perdón bueno, estas fueron las palabras del director de la compañía automovilística para el propio sitio web de la Fórmula 1 he sido un hombre privilegiado, tuve la suerte de ver el comienzo de la década de los 2000 con Jan Todd, Ross Brown, Michael Schumacher y demás junto a todas las victorias que tuvimos en ese momento, bueno, y además Michael Schumacher también creó una dinámica que Mattia Binotto quiere repetir e imitar para que se reconstruya al conjunto con sede central domiciliado Maranello bueno, creo que fue importante para mí en mi carrera porque aprendí mucho en ese momento aprendí qué tipo de mentalidad necesitas para ganar, creo que aprendí cómo se debe intentar hacer un equipo y ahora tengo que intentar duplicarlo bueno, y son totalmente claros los objetivos para la marca Ferrari bueno, no hay tiempo para bajar los brazos en el conjunto con sede principal domiciliado Maranello y esto fue lo que se dijo lo que he visto en estos 25 años es que hay momentos que pueden ser muy difíciles y creo que cuando tienes esos momentos es importante ser paciente pero aún tienes que ser determinado para intentar hacerlo bien y mejorar bueno, y por último, el mismísimo Binotto reconoció que el objetivo no es solamente no es solamente luchar por triunfos, más bien es crear una nueva época parecida a la vivida a principios de la década de los años 2000 bueno, lo que buscamos no es solo una victoria, queremos crear una base sólida para posiblemente una nueva era sabemos que llevará tiempo, es un viaje largo, pero creo que si miras la historia de Ferrari siempre ha habido momentos de dificultad y siempre hemos regresado, eso es realmente lo que estamos buscando y bueno, y espero que en 2021, el próximo año, o en dos años más, es decir, 2022 con la nueva regulación que tendrá la Fórmula 1 espero que Ferrari pueda por fin volver a luchar por triunfos, por presencias en el podio por el posicho, vueltas rápidas y todo eso, para que tenga una era muy similar a la que tuvo Michael Schumacher en su estadía en el conjunto de Maranello y bueno, y puede que sea, ya sea o con el Monegasco Charles Leclerc o con el español Carlos C. Jr. y con esto me despido, adiós, camifuera, chao